Y como ya lo habíamos anunciado, estamos con, como le decimos, de mucho cariño y respeto además, nuestro cholo de acero inoxidable. Esta mañana su hijo nos dio una ingrata noticia. Había desaparecido don Tulio Loza también, como se llama igual que él. Está con nosotros su esposa, ella es Pilar García, con quien vamos a conversar. Pilar, se habló de un intento de suicidio, se ha hablado de un secuestro. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Cómo es que, Tulio, tu esposo, desaparece de casa? Bueno, te comento que Tulio hace más de tres meses tuvo un accidente. Eso le ha ocasionado una depresión, por lo mismo que él ya no puede desarrollarse como arquitecto como quisiera, porque el doctor le ha mandado a una terapia muy larga. Entonces, debido a esa depresión, Tulio ayer tomó la decisión de salir de la casa y diciendo que quería ya terminar con todo esto, ¿no? Me refiero con todo esto a su vida, ¿no? Y realmente para mí fue algo muy terrible y le comuniqué inmediatamente a sus padres, lógicamente que tienen que saberlo, y hasta ahora no lo podemos encontrar. Nosotros hemos visto a don Tulio, gracias por atendernos, don Tulio, esta noche, muy preocupado. ¿Había una buena relación? Porque la prensa, hoy por la mañana que estábamos con usted, un poco que especulaba la relación contigo, la relación con su padre. ¿Tulio tendría realmente motivos familiares para querer acabar con su vida? No, de ningún modo, ella es testigo. Nosotros éramos patas, entrañables con mi hijo. No nos visitábamos mucho porque él vive en el cuadro, es muy lejos para mí. Y el trabajo que yo tengo acá con Pampañaupa es con cama adentro, no se puede. Pero hablamos siempre, nos queremos mucho, nos ayudamos. Es muy buen hijo. Él decide irse a la casa diciendo que va a atentar contra su vida solamente por la depresión. Por la depresión, se le vino un bajón tremendo y estalló. Y dijo, no, esta vida no... Es que es un muchachito muy correcaminos, talentoso arquitecto. Entonces ahora se ve limitado. Entonces no puede hacer las cosas que se propone. Y esto lo lleva a haber reventado. ¿Qué accidente tuvo, don Tulio? Tuvo un accidente en su casa, de su gran arquitectura. Se cayó del segundo piso al primero, que es una barbaridad, y de espaldas. Entonces, muy buena suerte que no se haya fregado la columna vertebral, por ejemplo, ni el cerebro. Pero lo que lo lleva a esa depresión es tal vez las anestesias, tal vez los medicamentos y el verse limitado. Tulio, alguien en el cual nosotros hemos sido testigos durante la mañana, ha querido de manera inescrupulosa sacar provecho de la situación. Se le pedió una recompensa diciendo que habían secuestrado a su hijo. Así es, así es. Y tú fuiste testigo, tú tuviste la gentileza de llamar a... Porque el tipo que la llamó a la esposa de Tulio pedía 20.000 soles para soltarlo. 20.000 soles para soltarlo y que estaba por las... Por los pantanos de Villa. Por los pantanos de Villa, desubicado, caminando y lo habían agarrado. Y lo tienen ahí, pero que saben que es el hijo de Tulio Olosa. Y le dio unas señas a ella que me dijo, no, definitivamente saben que es tu hijo porque dicen que es un tipo peladito y que es muy velludo. O sea, detalles que confirman que realmente es lo que decía. Sí, ¿qué fue lo que te dijo, Pilar, inicialmente, esta persona que se comunicó contigo y que te pidió este dinero también? Bueno, me dijo que él es un narcotraficante y que a él no le importa si Tulio vive o muere. Él se dedica más que todo al negocio del narcotráfico y que por casualidad se lo habían levantado a Tulio porque estaba haciendo un negocio de dos kilos de cocaína con unos holandeses y justamente Tulio estaba por ahí caminando y aprovecharon y se lo secuestraron. Ustedes obviamente en ese momento se pusieron muy nerviosos, muy asustados. No, en realidad yo no me puse muy nerviosa porque ya más o menos... Intuía que pasó. Intuía que es un modo superante, ¿no? En la dirincri le confirmaron que esta persona en efecto era un delincuente cualquiera. Sí, y no solamente eso, sino que antes de llegar a la dirincri yo ya había conversado con Tulio justo cuando estaba en camino a la dirincri, Tulio me llamó a mi teléfono y me dijo estoy bien, el secuestro es mentira, estoy tomándome un descanso porque quiero pensar las cosas y a eso hemos quedado. Eso es lo bueno, don Tulio. Ustedes de todas maneras fueron a dirincri porque ya es la identidad de este sujeto inestrupuloso. Y había que hacerle un seguimiento que ellos tienen, las técnicas y las tácticas de confirmar que realmente ese número pertenece a un delincuente que llamaba desde el penal comunicándose con un tipo de afuera. Que además nosotros hemos revelado la identidad. Así es, así es. Don Tulio, finalmente, ¿qué decirle a Tulito, su hijo? Nosotros hemos visto en la televisión que usted siempre lo ha tratado con mucho cariño, siempre lo ha mencionado, incluso en los programas de televisión. Así es. ¿Qué decirle ahora? Sí, Tulito, yo creo que nosotros no somos los que tenemos que parar esto. Tú, de una vez, ahora eres ya no el que se quería suicidar, ya no el que fue secuestrado, sino inubicable. Tenemos que ubicarnos, tenemos que encontrarnos, abrazarnos. Y si hay problemas, los resolvemos, hijo. Para eso estamos. Pilar, algo que tú le quieras decir. Igual que coincido con mi suegro, Tulio, por favor, termina esto, porque tú eres el que empezaste este problema, tú tienes que terminarlo, continuar con tu tratamiento, con tu terapia de recuperación, y lo mejor es que aparezcas y aclares todo esto. Claro que sí, nosotros también desde aquí le hacemos una invocación a que vuelva, que su familia está bastante preocupada y lo extraña mucho. Don Tulio, muchas gracias con el personaje de Pampañau, para además meterle mucha fuerza a partir de este lunes. Así es, no, y gracias a ti que nos has ayudado en todo, desde cargarnos a la DININCRI, de hablar con el delincuente, de ubicar al de afuera, en fin, de todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias Pilar también. Gracias a nuestro canal. Claro que sí. Jessica, Astrid, volvemos con ustedes ahí en Estudios.